La Buena Noticia La Academia de Canto de la venezolana Nachi Acevedo llevó a cabo el lanzamiento del disco Cantar es Fácil Volumen 2 donde participaron distintos jóvenes con un mismo propósito, hacer realidad sueños compartidos Compartimos con los muchachos un gran sueño, el sueño de ser grabados por primera vez Esto es como una vitrina para ellos, es un disco de promoción de los muchachos que por primera vez van a vivir esta gratísima experiencia Con este trabajo discográfico la artista reitera una vez más que la discapacidad visual no es impedimento para formar jóvenes en el canto ni para cumplir con la labor social, Nachi Acevedo coloca como límite el cielo Dillo hablo, Dillo escribo, Dina Bego, Dilo todo con Digitel y vive la experiencia de ir a la vanguardia en comunicación En Digitel te ofrecemos la atención que tú mereces con planes adaptados a tus necesidades y las tarifas más competitivas del mercado Acércate ya a uno de nuestros 43 centros de atención o visita cualquiera de los 600 agentes autorizados a lo largo y ancho del país Más información en www.digitel.com.b Dilo todo con Digitel Esta fue la buena noticia, Digitel www.cantaresfacil.com Academia de Canto � Avala 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 Gracias.